Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Tauro, mujeres, septiembre 2017, presado por los cielos, certificado nada más y nada menos por esa carta que ves ahí. Imagínense ustedes que bella dama, una bella dama marcada por una estrella, la esperanza, al revés, haz de copa y dos de oro. Pero antes, debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlos para todas y todos nosotros. Sol en casa 4, brillarás como flor dorada en medio de los cielos. Sol cuadratura Saturno, como mujer podrás sentirte muy meticulosa en tu higiene personal. Sol sectiluna, como mujer podrás sentirte muy organizada en la cocina. Ahora sí, Tauro, damas, Tauro, este horóscopo especial para las damas, mujeres, septiembre 2017. Vamos a prepararnos para recibir directamente el mensaje de los cielos para nuestra vida. El mensaje de los cielos para nuestra existencia terrenal. Así como aquella mujer, es una metáfora celestial. Así como aquella mujer que se encuentra en un establo rodeada de ovejas, pero repentinamente se va engrandeciendo y siente como se va liberando. Esta dama se empieza a liberar progresivamente las cadenas. Va liberándose progresivamente de sus cadenas, las cadenas que la tenían de alguna manera atada. Y sus ojos brillan como estrellas. Y llegan a su vida aves que traen mensajes de riqueza a su vida. Y quienes le lanzan flecha, se dan de cuenta que no tiene sentido lanzarle flechas a ella. Porque las flechas se vienen al piso, porque el viento se las lleva. O simplemente porque los adversarios de ella no tienen la fuerza suficiente y necesaria para lanzar las flechas. Así tú, como mujer, podrás observar como quizás en el ámbito familiar o en el ámbito comunitario, hay personas que intentan resguardarte o sobreprotegerte. Quizás en el ámbito familiar comienzas a sentirte algo como, comienzas a sentir algo de rutina en tu hogar. Ahora bien, más allá de esa rutina, tendrás la capacidad, por ejemplo, para recibir el brillo de la estrella que brillará para ti desde los cielos. Y al recibir dicho brillo de estrella, poder entonces recibir también brillo en tu corazón. Y al recibir brillo en tu corazón, irradiar luz con tus manos, irradiar luz a todos aquellos que te observen, porque estarás verdaderamente grande. Es decir, podrás ser muy atenta, muy carismática, muy de lujo, te digo en verdad. O sea, las joyas, las piedras preciosas estarán de más, porque tú serás una piedra preciosa. ¿Y quién te lo certifica? Esta dama que ves aquí en pantalla. Esta damita que ves aquí en pantalla, ¿ves? Porque ella de por sí recibe la estrella. Mira que la metáfora es clara. La metáfora de los cielos está hablando de una mujer que tiene una estrella brillando para ella en los cielos. La estrella brilla para ella. Y al brillar la estrella para ella, las joyas quedan de más. Joyas aquí representadas en la mano de ella. Pero están de más. Porque es el brillo de ella el que irradia su entorno. ¿Ok? Entonces, sentirás fuerza y potencial para avanzar. Es decir, el haz de copa certifica que recibirás un impulso necesario para reparar todo aquello que necesite ser reparado. Para subsanar todo aquello que se tenga que subsanar. Para hacer esas llamadas claves de personas que para ti son importantes en tu corazón. Y traerlas, por lo menos traer el vínculo superficial a tu vida. Eso para ti sería verdaderamente importante. Hay otra metáfora. Así como aquella que va remando en un bote y siente ciertas olas que llegan. Ciertas olas que intentan mover el bote por donde ella se desplaza. Pero ella en realidad, dice, se acabó. Se levanta del bote y se lanza al lago. Y al lanzarse, resulta ser que tiene tanta fuerza y tanto potencial que esta dama, la mala situación que la adversaba, la mala situación que se le estaba presentando, esta dama, en medio de esas olas que te estoy hablando, que le hacen tambalear el bote, esta dama se lanza al fondo. Esta dama agarra y entonces, bueno, dice, me traigo este pez, me traigo estas piedras preciosas, me traigo estas ostras y las saca a relucir. ¿Qué significa esto? Más allá de la metáfora celestial. Esto significa que tú, como mujer, tendrás la capacidad, que si te estás dando cuenta que te estás remando, que estás remando la balsa y que verdaderamente no tiene como sentido porque ves que te estás desgastando, tendrás entonces la capacidad para sumergirte dentro de la desgracia, dentro de la tempestad y sacarle el mejor provecho, porque tendrás la capacidad, la dualidad, de ilucidar el bien y el mal para obtener el mejor provecho para ti y para aquellos que te rodeen. De tal manera de que si algo no avanza como tú deseas, no insistirás, decidirás no insistir, porque como dice el refrán, no tiene sentido luchar contra la corriente. Entonces te sumerge dentro de la corriente, eres parte, pero tienes lo mejor y dirás, bueno, ya vendrán tiempos mejores, pero hay que irse preparando para esos tiempos mejores. Eso lo certifica el dos de oro que ves en pantalla. El dos de oro está haciendo referencia, nada más y nada menos, a una situación vinculada con una dama que atraviesa una tempestad, una oscuridad, unas olas en contra. Veamos bien la carta, veamos bien la carta y cada elemento, ay mira que cosa, que cosas, mira que cosa, mira bien la carta, mira que impresionante, mira bien la carta, en teoría, esto está oscuro, ¿verdad? Esto está aquí, mira estas ondulaciones, mira las ondulaciones, ¿sabes qué son esas ondulaciones, no? Las olas que te está hablando. Y aquí está representada la balsa, está aquí atrás escondida, si te puedes, si quieres detén el video porque es importante que lo vea, para que sea un momento de certeza para su vida, lo que le están diciendo los cielos, porque su tiempo es valioso. Si quieres detenga el video, detrás, está ahí como una especie de balsita en medio de las turbulencias, de las ondas, pero ¿qué pasa? Resale la persona con brillo de estrella en cada mano, es decir, las piedras que sacó, ¿de dónde? De estos sitios donde está todo ondulado, ¿lo ves qué clarito hablaron los cielos? ¿Y qué clarito? La carta lo certifica, porque cada palabra que se dice aquí es certificada, con lujo de detalle, en algunos casos lujo de detalles extremos como este, exageradamente, bueno, con detalle, bueno, exagerado, pues, exagerado, casi que la carta diseñada para la metáfora. Entonces, qué bonito, qué bonita la metáfora, qué bonito, qué intenso, ¿verdad? Qué momento tan intenso. Bueno, bien, fin del horóscopo, vamos a ver si hay algún mensaje adicional de los cielos para nuestra vida, un mensaje adicional de los cielos para nuestra existencia terrenal. Llega la madre celestial, dice que desea ver a todas las damas del planeta Tierra, haciendo sus compras, sintiéndose relajadas, sintiéndose en bienestar con su familia, que aprovechen para salir con sus hijos, que lo vean como algo muy positivo, y llegará en el momento que atiendan a sus hijos, y salgan con sus hijos a comprar y todo eso. Llegará un brillo de estrellas a su vida, para que puedan, de alguna manera, sentirse, ustedes, verdaderamente, se podría decir, verdaderamente, plenas, plenas, y llegará una luz dorada, una luz blanca para cubrir a su familia, ¿qué les parece? En un restaurante, pero sobre todo, la madre celestial habla de un supermercado, llegará esa energía para ustedes las damas, ¿ok? Recuerden, que bonito, este fue el horocopo de Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.